Hace unos días se presentó un hecho violento en los municipios de Tierra Blanca y Playa Vicente, donde fuerzas del orden se enfrentaron a balazos con integrantes del cártel de Jalisco Nueva Generación, donde un oficial y seis civiles perdieron la vida. De acuerdo con la información publicada en la cuenta Mezcla FM 104,7 en Facebook, en el tramo Carretero Isla, Playa Vicente, donde se dio a conocer que el presidente de la Asociación Ganadera de Playa Vicente había sido plagiado, al igual que otra persona, comenzó un enfrentamiento donde perdieron la vida varios civiles. Asimismo se indicó que a través de redes sociales circuló información en la que se aseguraba que no se trató de un plagio, sino de la presunta participación de los hoy agraviados en abigiatos, es decir, robo de ganado. Tras los enfrentamientos, este domingo a través de unas mantas informativas, miembros del cártel de Jalisco Nueva Generación, supuestamente, se deslindaron del atentado. Las narcomantas aparecieron en distintos puntos de la zona piñera como Rodríguez Clara, Abasolo del Valle e Isla que llamaron la atención de la población, sobre todo la del último municipio en mención sobre la calle Nicolás Bravo frente a la Delegación de Tránsito y Vialidad, en las que textualmente indicaban, con fecha primero de febrero. Del año en curso se le informa a Clara a la ciudadanía que los hechos ocurridos del día jueves en la ciudad de Playa Vicente Verde. No fue un secuestro en contra del disque presidente de la asociación ganadera, Melesio de los Santos Carrasco, de la dicha localidad cuando en realidad el Melesio, es el cabecilla de una linea de ganado robado que él y junto con sus cómplices, Rosendo Pitalo Acuerdo, y Lucas Monteros, que durante mucho tiempo se han dedicado a robar ganado en toda esta región con el respaldo del presidente Mapal, Gabriel Antonio Álvarez López y el delegado de la Policia Estatal, Pablo Mazacoto, que junto con sus elementos fueron los autores de la emboscada donde perdieron la vida de la manera cobarde y sangre fría. Tres compañeros y se empeñan en querer manchar con sus notas falsas el nombre de la empresa, CJNG. Cuando las víctimas sacian el trabajo de estas autoridades corruptas el CJNG. No secuestramos y no robamos y mucho menos matamos a gente inocente solo o nos dedicamos a cavar a esta bola de lacras y a proteger a la ciudadanía. Vamos X lo res. De estos crímenes caiga quien caiga ad. CJNG. Con información de la neta noticias, Facebook y fotografía especial anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.com Comentarios Powered by Facebook.com